Hasta el 25 de enero se llevará a cabo la trigésima tercera versión de la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, donde se realizarán presentaciones de libros, habrá música en vivo, obras infantiles y talleres didácticos para los más pequeños. Entre ellos destaca la participación del escritor peruano Pepe Cabana, quien realizará un taller para niños llamado Mi Familia en Kamichibai. Actividad para descubrir el arte del teatro de papel japonés y que tendrá un cupo para 20 personas. Los horarios van desde las 11 a las 14 horas y de 18 a 23 horas. La entrada es liberada. En el mundo de hoy, en nuestro planeta, es un escándalo. Y es un escándalo que ocurre en silencio. El artista y Premio Nacional de Arte 2013, Alfredo Yaar, estará hasta el 23 de enero presentando su obra The Sound of Silence en la Galería Patricia Readi. En dicha exposición, el artista plantea su visión sobre la importancia de la fotografía y la relevancia de quién está detrás del lente. En el mismo lugar, expone Three Women, que busca resaltar la importancia de las mujeres quienes han dedicado su vida a la lucha social. Los horarios son de lunes a viernes de 10 y media a 19.30 y los sábados de 11 a 17 horas. La entrada es liberada. Desde el 22 al 25 de enero se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes Un Sol de Arapos, del Circo del Mundo. El espectáculo trata de cinco intérpretes que mezclan técnicas circenses, mastro chino, malabares, strap y petit volant. Los horarios serán jueves, viernes y sábado a las 20 horas y domingo a las 19.30 horas. El costo de las entradas van desde los 5.000 a los 12.000 pesos. Niños y tercera edad pagan entre 2.500 a 6.000 pesos. Gonzalo Silva, CNN Chile.